Eres lo que yo necesito Eres lo que yo le había pedido a Diosito Siento que ahora estoy en otra dimensión Cuando te beso tus ojos brillan más que el sol El tiempo es de nosotros y para nosotros Relájate mi amor y cierra ya los ojos Deja todo a un lado, no hay preocupaciones Vámonos al techo a escuchar canciones Recuéstate en mi brazo, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura No pienses otras cosas, mientras yo te cuento Que nada me importa más que tú en mi universo Eres lo que yo necesito Eres lo que yo le había pedido a Diosito Siento que ahora estoy en otra dimensión Cuando te beso tus ojos brillan más que el sol Eres lo que yo más quiero Eres como un ángel bajado del cielo Siéntete segura, déjate llevar En la nave del amor te llevaré a volar Y nos vamos Hasta otra dimensión mis capitanes ¡Fuera! Tienes la belleza que tiene una estrella Incluso pienso que eres más bella que ella Te reelegiría en cualquier lugar Es más, te puedo dar la clave de mi celular Eres lo que yo necesito Eres lo que yo le había pedido a Diosito Siento que ahora estoy en otra dimensión Cuando te beso tus ojos brillan más que el sol Eres lo que yo más quiero Eres como un ángel bajado del cielo Siéntete segura, déjate llevar En la nave del amor te llevaré a volar Yres lo que yo le había pedido a Diosito ¡Gracias! 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 Gracias.